En mi corazón He tratado y no he logrado Pero sigo esperando el amor Y de pronto tú apareces Enredándote en mi mente Será realidad o quizás una ilusión Corazón apasionado Que revive entre tus brazos Con tus besos, tus caricias Tu amor y tu sonrisa Corazón apasionado Que me guía cada día Que contiene el latido El amor y mi destino Tú supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda para ti No pretendas no saber Que sin ti no puede haber El calor que me ha faltado He intentado olvidarlo He tratado y no he logrado Pero sigo esperando el amor Y de pronto tú apareces Enredándote en mi mente Será realidad o quizás una ilusión Corazón apasionado Que revive entre tus brazos Con tus besos, tus caricias Tu amor y tu sonrisa Corazón apasionado Que me guía cada día Que contiene el latido El amor y mi destino Tu supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda para ti Para ti Tú supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda para ti Música Y yo siempre seré toda para ti